¡Hey! ¿Qué pasa chavalillos? Bueno, estamos aquí en el tercer partido ya, ¿no? De Ultimate Team y nada, tercer capítulo. Y bueno, como podéis ver ya va mejorando algo mi plantilla, ¿no? En cuanto a jugadores. Ya tengo a Gaby, Manzuki, chich, bueno, demás, ¿no? Iré mejorando. Y tengo que quitarme al Gamdi este, que es un portero mierda que te caga. Pero bueno, así que nada, vamos a buscar partidos y a ver qué tal se nos da, ¿no? Así que... Venga. Pues nada, ya estamos aquí. A ver qué tal se nos da. Venga va, dale, anda. Venga va. Joder, pero ¿quién es ese que corre tanto, tío? También tiene una vaca. Vámonos. Falta. Nada, ya estamos con la faltita. Vale, a ver. Deja patente su calidad. Le están presionando. Vamos. Hola, ¿dónde va? Susaleta, tío. Bueno, como podréis haber visto vaya partidazo, ¿no? El anterior que subió, ¿no? De YouTube. El segundo capítulo de Ultimate Team. Vaya golazo Susaleta. Vamos a intentar hacer lo mismo hoy ahí. Un golazo. Bueno, si se puede, ¿no? Si se puede, ¿no? Si se puede, ¿no? Si se puede. Si se puede. Qué golazo muy ahí, tío. Empezamos de puta madre, vale. Esto es lo que mola. Esto es lo que mola. Empezamos bien. Guay, guay, guay. Puede tener mejor premio. Un gol de Astucia, Manolo. Se correjó esperando el rechace y cuando éste llegó no tuvo piedad con el guardameta. Bueno, la ha cazado ahí bien. Pues nada, vamos a ello. 1-0. Señora electrónica. Está tocando un poquito la nariz en mi gata. Y nada. Siempre me hace lo mismo, ¿no? Siempre que juego online se pone a hacer ruidos o tal. Así que si escucháis alguno no os preocupéis. No se me cae la cabeza encima. ¡Cállate ya, hombre! Vamos a ver qué pasa. Joder. Esto de los pases es asqueroso, tío. A veces. En este FIFA y en todo. Vamos. Nada, ¿veis? Casi la mayoría de los pases nos llega. Y le voy a pegar un mofetón a mi gata. Que ya me podéis decir que si maltrato ni maldito. Me da igual. Es que joroba mucho que estés haciendo un vídeo y siempre tengas que ponerse a hacer ruido cuando estás grabando. Es asqueroso. Vale. Ahora la he hecho fuera. Me van a marcar y todo por la culpa de mi gata. Que me pone nervioso y no puedo. No, no, no. Fuera el juego ni de coña. Ni de coña. ¿Para qué se para? Fuera el juego al final. Quiero verlo. Yo no lo he visto. Si ha sido fuera el juego, ¿no? Siguen haciendo esa guarrería de que... Hacen fuera de juego. Y... Y no sacan la repetición. Venga, eso también ha sido fuera el juego, ¿no? ¡Wala! ¡Qué mal la he pegado! ¡Qué mal la he pegado! ¡Pero bueno! Venga, que nos falta un día ahí, hombre. ¡Joder! Me pegan empujón ahí todo guarro, tío. ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 El tío es predictivo, ¿sabes? Tiene... Tiene mentalidad de oráculo y sabe dónde... A qué momento va a ir el balón y... Y en qué dirección, ¿no? Y coge con su defensa y se tira. ¿Qué ha pasado? Fuera de juego otra vez, pero... Yo tampoco... Tampoco lo he visto. Eso fuera de juego. Por hijo de puta, corta la... La repetición o... Y pitan la falta más absurda. Es que yo... Yo flipo, tío. Sigo habiendo hasta guarrerías de FIFA y... Joder. Es asqueroso, tío. ¡Vamos! Tío, 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 tío. Joder. ¡Macho! ¿Por qué todo el puto mundo se tiene que hacer la puta Liga de V.A.? Siempre tienen que llevar a Uche. ¡Hala, venga, va! Han dicho, es un cheto, es un cheto, Uche. Pues nada, me lo pillo, venga. Toma por el culo. Me ha marcado con vaca. Estoy intentando yo marcar con vaca y no marco. Yo en serio, tío. Tengo un mejor centro de campo ahora. Mejor delantero y... Y es que están empanados. Están empanados, tío. Empanados. Nada, sí, venga. Y se va todo el mundo. Venga ya, tío. Lo que sí tengo que decir es que a veces en este juego es muy fácil irse con uno de todo el equipo. Eso yo creo que es un fallo que han puesto porque... No mola, ¿no? Que el juego sea tan fácil. Que digo que es fácil y me está... Bueno, me ha marcado y a lo mejor me gana y demás. O gano yo. Pero yo veo el juego fácil. A pesar de que me gane, no gane yo. ¿Ves? Es que... Uche. Uche de los cojones. No suben mis jugadores. Vamos a ver. ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Este FIFA a veces va bien y otra vez es mal? ¿O qué pasa? Fuera juego. De back. Hombre, yo creo que si la toca a un defensor suyo y me viene a mí el balón, yo creo que no fuera juego, ¿no? Digo yo, vamos. No sé. A lo mejor me divoco. Falta. Le he roto un tobillo, joder. Me falta, hombre. Es que en este juego no te puedes ni tropezar con un jugador. Es que falta. Corre, coño. Vamos. Tío, ¿por qué no sube? ¿En serio? ¿Por qué no sube? Nada, venga. Así me cuesta todo el día. Nada, venga. Mide dos metros y llega de cabeza al balón. Venga. Otra vez la ha pillado. Joder. Qué rabia me está dando este partido. A ver, a ver qué hace mi defensa. A ver qué hace. Buena. Calvito se suele ser bueno. Fuera juego. Venga. Yo tampoco dejo la repetición. Se jode. Tío, pero Muniain. La tenía Muniain. ¿Y ahí? Hay el Gandhi este. Hay el Gandhi este. Hay el Gandhi este. Qué liante. Qué liante, tío. Qué liante. Qué liante, macho. Qué puto portero más asqueroso, macho. Nada, venga. Qué portero más idiota, de verdad, eh. No sé ni en qué equipo está este menado, tío. Que no sé si existe o no. A ver. Empate, tío. Vámonos. Vámonos. Para el que se esté empezando a hacer el ultimate team, que se coja su saeta para empezar, porque es muy buen delantero, eh. Es muy buen extremo y funciona bien. Nada, vaca no huele hoy ni una. La verdad es que su saeta tiene bastante carrera y tiro, eh. Pase no, pero tiene tiro. ¡Oh! Qué pasecito le he hecho ahí, macho. Vamos, tira para arriba su saeta, tú corre. Vamos. Es buenísimo, tío. Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Así marca. Así marca. Joder. Venga, va. Vámonos. Qué buena unión ahí. Qué buena. Qué buena. Haz antes el amago, joder. Vámonos. Vámonos. Nos vamos. Uf. Se lo lleva a hacer, madre mía. Era jugador, macho. Manzúkic. 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 No iba mal, eh. No iba. Lo que pasa es que alguien me ha metido el pie ahí. Van Goura, eh. Es el que encojones. Vamos a darle una patada. No, le ha dado una patada. Qué raro. Buena. Esto es lo que no puede ser, tío. Vamos a ver si se la quito o se la quito. No dejar estos balones ahí sueltos. Joder. Madre mía. No grito mucho porque es tarde ya, pero en verdad me da una gana de gritar, increíble. He decidido hacer los vídeos por la noche, así ya durante toda la noche se sube el vídeo y ya los tengo preparados por el día, ¿no? Y nada. Así que estaré día sí, día no, subiendo vídeos y... Y llevo yo, bueno, así descanso un poquito y... Y pues eso, lo subo a un tiempo, pues eso, se sube bastante bien, ¿no? Vamos. Vamos, coño. Casi se la lío con Muniain, joder. Lo mismo que Don Pate. Este partido me gana, no gano, yo qué sé. Con el online que tiene este juego... Vamos, con lo que es el último de ti, no te lo puedes esperar, que va a pasar. Manjukic, yo me he esperado otra cosa a este tiro. Es un poco lento. Lo bueno es que tiene tiro, pero vamos. Tampoco es que sea la hostia. Vamos. Ay, qué buena vaca. Si se la lía y ya eres... Bah, qué va, se la va a liar. Si tuviera regate hábil... Pero es que qué va, no tiene nada. A ver yo. Tiene carrera nada más, ahí tiro. Vamos. Este está bueno, tío. Este es el maquina. Este es el maquina. Este es el maquina. Su saeta, chavales. Como lo podéis ver. Es el puto, amo. Hasta ahora es de los delanteros de mi equipo que mejor va. Cómo se ha ido y cómo ha definido, tío. Foder. Qué bueno es, macho. Qué bueno es. Es increíble este puto, tío. Increíble. Qué golazo, macho. Ay. Buenísimo. Sin palabras. Vamos. Venga, va. Venga, va. Ay, vaca. Corre, 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 corre. Qué empujón, tío. Qué empujón. Qué cerdo. Luego se lo haces tú y cuidado, que es penalti, eh. Qué cerdo, colega. Me ha empujón. Me ha pegado ahí. Ese pase, ¿pa' quién iba? Pasa fuerte, tío. Vamos. Me voy con vaca. Penalti. Penalti, por favor. Ha sido falta. Joder, lo pasas ha ido 3 metros o 4 ahí volando. Ha parecido más escandaloso de lo que era, en verdad. Madre mía, la tengo muy bien aquí. No sé ni con quién pegarla. Manzukic. Benyat. Es que Benyat tiene bastante efecto de potencia. Pero es que no sé, no me inspira confianza. Pero bueno, sí, la voy a tirar con Benyat. Es que no me gusta la posición que tiene ahí para tirar faltas, tío. Está ahí a lo beca, ¿sabes? Está en mazo de alineo. Si digo tonterías, perdonadme, pero es que estoy dormido ya. Yo creo que voy a hacer este gameplay y voy a pagar o me voy a echar un partido y voy a pagar porque... Madre mía. Yo sé lo que me digo. Es vital aprovechar estos buenos momentos de juego. Deberán estar muy atentos, Manolo, a dos espacios que... Vamos, me refiero a lo mejor perdiendo 5-1 es cuando empieza a parar el portero, ¿sabes? En vez de parar cuando voy ganando yo. Por uno. Vamos, la madre que le parió, tío. La que se ha comido el puto subnormal. Y espérate que me ganan todavía. Espérate. Espérate que me ganan todavía. Porque me he tirado yo con el defensa, si no se la come el inútil, que es un inútil. La madre le parió. Y va ganando 2-1, tío, con el golazo de Susa Eta, tío. Espérate que la lean mi defensa todavía. Hombre, ya te digo. Es verdad, como la lía. Oh, qué buena. Que no ha sido Gaby, no lo extrañaría. Susa Eta. Ay, se quedaba solo, tío. Venga, va, faltita. Vamos a ver si llegamos rápido ahí. Vamos. Toma. Yo lo que digo, o hay un jugador invisible siempre ahí. No le ves, tío, y de repente aparece, te quita el balón aquí cuando das el pase. Esto es acojonante. No ves a nadie, das el pase. Como diciendo, joder, voy a darle el pase y a ver, vamos a sacar rápido, ¿no? Para subir rápido, pues nada. Siempre aparece un su normal, que te la quita, aparece de la nada y te la quita. Faltita, ¿no? Nada, tampoco, ¿no? Claro. Me parece que va a sacar un centro. Pola. Uy, Susa Eta. Qué poquito le ha quedado. Este tío es un maquina, macho. Este tío es un maquina. Voy a intentar hacérmela personalmente con él. Ahora. Bueno, ahora. Le va a pitar, ¿no? Empate. Empate a dos. Y bueno, cuando acabe este vídeo, chavales, vosotros tomaréis conclusiones. Mira, mira. Penalti. ¿Os lo podéis creer esto, tío? ¿Os lo podéis creer? Es que hablo hasta mal ya. ¿Vosotros habéis visto la puta potra que tienen los guiris? ¿En serio? ¿La habéis visto? En el último puto minuto. ¡Toma, hijo de puta! Cuando un tío no sabe tirar penalti y no sabe jugar, no me jodas. No me jodas. Este es seguramente el puto primer FIFA que tiene, tío. Bueno, pues eso. Tomar conclusiones, ¿no? ¿De qué goles han sido mejores? Pues ya sabéis, mi portero no es fino. Vamos, no anda fino nunca. Y me vuelan los goles por eso. Pero si no, no me colaban goles. O como mucho uno o dos. Pero, tío. Vaya goles me han colado. Así que nada. Joder. Así que nada, tío. Este es el tercer partido, ¿no? Bueno, no está mal, pero yo que sé. Me han dado ganas a veces de gritar. Pero por eso no voy a dejar de jugar ni voy a coger rabia al juego ni nada. El juego me sigue gustando un juego y está muy bien. Y nada. Pues eso. Ya habéis podido ver los goles, ¿no? Cómo han sido y cuáles han sido mejores y demás, ¿no? Así que nada. Tengo 3.074 monedas. Voy a ver si puedo comprar un portero porque esto está la polla del mío. Es que, de verdad, si le tuviera delante le he pegado a Joya. Así que nada. Bueno. Conclusiones, ¿no? De este partido. Así que nada. Ya mañana, pues por la noche, pues haré el cuarto capítulo y esperemos que salga el mejor partido este. Bueno. He conseguido la permanencia, pero me he quedado con ganas de más, ¿no? Así que nada, chicos. Este es el vídeo de hoy. Hasta el próximo. Y nada. Cuidaos. Suscribíos. Like y demás. Venga. Chao.